Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento como siempre estar acá en la pantalla de la televisión pública. Como dijiste, además, los cambios de temperatura no me molestan tanto. Yo no soy ni team invierno ni team verano, soy team ciencia. Toda estación del año es buena para compartir conocimiento. Bien, con team ciencia ganás seguro, porque con team invierno, team verano, con esto del cambio climático, no sé. Ni hablar. Bueno, con team ciencia es lo que va para asegurarte felicidad. Claro que sí. Así que, bueno, arranquemos porque se vienen preguntas, se vienen dudas, vamos a aprender muchísimo. ¿Estás listo? Siempre listo. Siempre listo como un Boy Scout, me encanta. Bueno, vamos a arrancar con una clase magistral de un tema que está en agenda, estuvo en la tapa de los diarios. La verdad que para tratar este tema, nada mejor que una verdadera especialista. Estamos hablando de la polémica que se generó en torno a los edulcorantes, en particular, uno que es tal vez de los más utilizados, muy utilizado en la Argentina también, el aspartamo. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como posiblemente cancerígeno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cuidados tenemos que tomar? Bueno, para charlar sobre esto, trajimos a una verdadera especialista. La invitamos, a Regano la trajimos. Ella es doctora en nutrición y es profesora e investigadora, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de La Matanza. La recibimos entonces con un fuerte aplauso. Ella es Dana Watson. Dana, muchísimas gracias por venir. Realmente queríamos charlar con una verdadera especialista en este tema. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el aspartamo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un gusto enorme estar acá. Yo soy fan y veo la Liga de la Ciencia. Están estos espacios en la TV pública, me parece maravilloso. Y ahora sí paso a responder qué es el aspartamo. Es de origen proteico. Son dos aminoácidos. Siempre nos gusta explicar a las proteínas como un collar de perlas. Y cada una de esas perlas son aminoácidos, como para tener una idea. Bueno, tiene dos perlas. Uno que es el ácido aspartico y otro que es la fenilalanina. Esto hace que para personas que tengan una enfermedad que se llama fenilcetonuria, siempre vamos a encontrar en los productos alimenticios la aclaración que dice contiene fenilalanina para que las personas con fenilcetonuria no la consuman. Fuera de esa situación, hoy en día se considera seguro para consumir. Pero es una sustancia que tiene la capacidad de dar gusto dulce. Así como el azúcar, el ciclamato, la C-sulfame K, entre otros. Pero que no tiene calorías, digamos, por eso se usa. No aporta energía o kilocalorías o calorías, como se dice en lo popular. Entonces se lo usa en reemplazo cuando se busca aportar menos cantidad de energía o calorías a través del azúcar. O sea, se pega al receptor de lo dulce, igual que el azúcar. Exacto. Nos genera eso. Entonces nosotros lo que usamos es una definición que se llama poder edulcorante que compara todas estas sustancias capaces de dar gusto dulce con la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Entonces se le asigna el valor 1 a la sacarosa y después todo se lo va comparando con eso. Entonces, por ejemplo, el aspartamo tiene 200 veces más dulzor o capacidad de dar gusto dulce que el azúcar. La sucralosa, que es otra sustancia de estas, 600 veces más. Entonces después la cantidad que terminás agregando en una preparación o en algún sistema alimentario es bastante menor en comparación con lo que agregarías de sacarosa. Entonces cuando se piensa en reformular alimentos también es algo que se tiene que tener en cuenta. Además del gusto dulce que da el azúcar, es el volumen que está ocupando y otras funciones que pueda estar cumpliendo. ¿Y en qué alimentos y bebidas está presente hoy en día en la Argentina? Por lo general son alimentos que no llevan calor. Por este origen proteico que tiene aspartame, el calor no lo tolera bien. Entonces lo vamos a encontrar en productos como yogures, chicles, polvos para preparar helados, preparaciones de este tipo. Bebidas, ¿no? Y bebidas, gracias. Me estaba olvidando de las principales. Porque claro, si quisieras hacer una torta, cuando la cocinas se rompen estos dos aminoácidos. Un té o una infusión tolera ese calor porque no está tan caliente, no es como un horneado. Claro. Entonces sí, lo podés ver comercializado para agregar en infusiones y va a andar bien. Si hay un horneado ya es un poco común. Y ahora la Organización Mundial de la Salud lo puso en la lista de alimentos posiblemente cancerígenos. ¿Qué significa esto? Sí, con este tema que estuvo ocurriendo, que se estuvo investigando en estos meses, que el comunicado sale el 14 de julio de este año, hubo dos organizaciones. Una fue la Organización Mundial de la Salud a través de un comité propio que tiene que se llama YECFA, que es un comité de expertos que se dedica específicamente a hacer la vigilancia de todos estos aditivos alimentarios. Por ser aditivos alimentarios tienen que ser inocuos para consumo, esa es como una de las condiciones. Ellos lo que van haciendo son revisiones a lo largo del tiempo. Ya esta es la tercera que hacen sobre Aspartamo. La primera la hicieron en 1981. Donde, bueno, como la ciencia sigue generando evidencia, hay que ir revisando qué es lo que va pasando y qué es lo que va surgiendo. En función de esta evidencia, YECFA a través de la OMS lo que hace es establecer la ingesta diaria admisible, la IDA, que generalmente en los envases de alimentos lo podemos llegar a ver. ¿Qué nos dice la IDA? La cantidad máxima que no deberíamos superar de exposición o de ingesta de este producto. Para la IDA, para calcular la de Aspartamo, serían 40 miligramos, que es lo que establece YECFA de OMS, 40 miligramos de Aspartamo por kilo de peso corporal por día. Antes de eso, para interrumpirte, un poco antes de ver cuánto podemos consumir o no, ¿qué tipo de evidencia hay? ¿Qué cambió para que de repente dijera, ojo, porque es potencialmente cancerígena? Ellos hacen revisiones porque se dedican a hacer la vigilancia. En la medida que una sustancia está incorporada como aditivo alimentario, se está controlando constantemente, porque no es algo que encontrás en la naturaleza. Es decir, bueno, tal hoja como si pasa con los estebiócidos de la stevia, bueno, provienen de una planta y así como se podrían sintetizar, están propios en una hojita, en una matriz vegetal. ¿Qué tiene que ver el origen? Igual podría ser posiblemente cancerígeno, aunque no es una planta. Sí, pero en este caso está sintetizado por el ser humano, es sintético el producto. Entonces hay que ir vigilando esa sustancia que se inventó en un punto. Entonces ver en qué nivel de exposición, que es un poco lo que hace YECFA, dice, bueno, hasta qué nivel de exposición podés estar ingiriendo este producto y no pasa nada, que es lo que se plantea hoy en día. Lo que se ve es que hay gente que ingiere mucho este producto y tiene mayor probabilidad de desarrollar ciertos cánceres. Generalmente en investigación se arranca con estudios en animales, y entonces eso, uno de los grandes errores que a veces hay en los medios es de extrapolar, porque, no sé, en ratas dio de esta manera, después en los seres humanos inmediatamente pasa exactamente lo mismo, y eso no es así. Entonces la otra organización que estuvo a la par de YECFA investigando sobre aspartamo, clasifica todas estas sustancias o exposiciones en general, porque está la exposición al sol, por ejemplo, también que se dedican específicamente a investigaciones en cáncer, en cuatro grupos. Grupo 1, 2A, 2B y grupo 3. En el 3 no pasa nada, no hay asociación, en el 1 hay asociación con el posible riesgo de desarrollo de cáncer. Y en el 2B quedó el aspartamo en esta investigación. Entonces dice, bueno, en la medida que te expongas por debajo de estas cantidades, está esta posibilidad. Después hay como un juego de palabras que en la traducción queda categorizado como posible, y en el 2A es probable. Y en el grupo 1, entonces a veces en las traducciones también genera como, ¿qué es posible? ¿En el grupo del aspartamo está la carne roja? Ese está en el 2A. Ah, en el 2A. En el 2A, que se va más para el lado de embutidos, pero en el 1, por ejemplo, está tabaco, exposición al sol. Bueno, pero eso ya sabemos que pueden causar cáncer, o sea, eso ya hay evidencia contundente. Pero entonces en el 2A está la carne y en el 2B, o sea, menos que la carne roja, estaría el aspartamo. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces está bueno como ponerlo en comparación con estos otros para decir, ah, bueno, pero la exposición del sol, que es algo que tal vez hay que tomar más conciencia de ponernos protector. Y el alcohol también está en esa categoría. Y el alcohol también, que después están algunas recomendaciones por países que dicen, bueno, no es que se elimina, pero sí como la reducción al mínimo posible, como algo recreativo, eventual, pero no de todos los días. Y estabas contando de estas cantidades, que entiendo que son altísimas, ¿no? Las que habría que superar de aspartamo para tener cierto riesgo. Exacto, porque muchas veces cuando se hacen estos estudios en animales, se busca generar el efecto para ver si es capaz de producirlo. Entonces se llegan a cantidades muy elevadas, que después cuando se pasan al ser humano, en la práctica es muy difícil de alcanzar. ¿Sí? Y para una persona promedio de 70 kilos, que es como medio el estándar que se suele tomar, son 2,8 gramos de aspartamo, ¿no? Y una bebida gaseosa dietética tiene en 100 mililitros unos 24 miligramos cada 100, ¿no? ¿24 miligramos? Miligramos. Entonces, en litros de bebida dietética, ¿cuántos serían? Un montón. Claro, hay que tomar 40. Al físico le va a ser. Si una lata tiene 25 miligramos, para llegar a un gramo, necesitas tomar 40 latas. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Después tenés que contar esto. Tal vez, bueno, comiste chicle, más el helado. Igualmente es muy difícil de alcanzar, ¿no? Claro, el tema es que los niños, al pesar mucho menos, rápidamente pueden alcanzar ese nivel máximo. Exacto. Un niño chiquitito le das una lata de una bebida con elucorante y ya está en riesgo de alcanzar. Ya está llegando. Ya está llegando al límite máximo. Y supongo que hay otro fenómeno, que es que no está bueno acostumbrarse a comer cosas dulces y uno podría reeducar el gusto para no necesitar tantos dulces. Y sí sabemos, y sí hay evidencia de que hay un montón de enfermedades que sí están asociadas al alto consumo de azúcar y demás. Sí, en un momento parecía como, bueno, hay que bajar la cantidad de azúcar porque nuestro nivel de dulzor está altísimo. Bueno, entonces lo cambiamos por estos edulcorantes. Bueno, pero seguimos altísimos en este umbral de dulce, ¿no? Claro. Y así como lo fuimos subiendo y hoy está muy alto tanto para el azúcar, podemos hacer lo mismo con la sal, con el gusto salado pasa lo mismo. Nosotros podemos reeducar eso. Y eso me parece una tarea súper interesante para hacer, que se puede hacer a nivel casero. Así como lo fui subiendo, hay un umbral que se llama umbral de diferenciación, que es si vos subís o bajás muy de a poquito, sostenido en el tiempo, no te vas dando cuenta de lo que está pasando. Claro. Ahora, si pasás de poco a mucho, te va a parecer re dulce o re salado. Y al revés, cuando te dicen, bueno, no podés comer más con azúcar, que me parece un poco extremo también, salvo que haya un diagnóstico en particular. Si lo bajás de golpe, bueno, no tiene gusto a nada, te dicen. Bueno, haciendo ese ejercicio de decir, bueno, le pongo dos cucharadas de azúcar a mi café de todas las mañanas, bueno, a partir de agosto le voy a poner una cucharada y media. Claro. Y lo sostengo. En septiembre, una. Y a lo mejor freno ahí, ahí ya bajé el 50%. Claro. Es interesante. Ya lo mejor es quedarse ahí, no hace falta irse. Como bueno, entonces un montón pasamos al nada. Vamos por los matices, salvo que haya algún diagnóstico que me diga, bueno, no tengo, no puedo tomar más azúcar. Pero sigue esa gama y esas posibilidades de ir bajando y reeducando nuestro umbral. A mí me gusta hablar de la boca divertida, con muchos estímulos. Que no sea solo muy dulce o solo muy salado. Que haya un poco de acidez, que haya astringencia, que haya picor. Acá en Argentina comemos re poquito de picante, ¿no? Como tenemos poca tolerancia. Pero, no sé, hierbas frescas. Como, ¿cómo podemos divertir eso? Cosa que cuando comes tenés un montón de estímulos ahí jugando. Y eso te permite también bajar. Yo, más que nada, también he trabajado en sal, en cloro de sodio, en matrices de panes. En mi tesis doctoral trabajé específicamente en eso. Y lo pudimos ir bajando a expensas de mezclar con fibra, con levadura, como estimulando con otras cosas. De tal manera que vaya, sí, que no se vaya anotando tanto que le bajaste la sal al pan y que te dicen, no tiene gusto a nada. Claro, que se sienta sabroso igual. Y porque nos encanta lo dulce y lo salado. No sé dónde lo tocan, enseguida es como, no, 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 no me gusta ahora. Está buenísimo ese consejo que das. A mí lo que pasa es que como ceno y después como que necesito algo dulce. Pero no sé si es costumbre, eso también se puede reducir, reduciendo de a poquito. Sí, algo que siempre me gusta traer son las guías alimentarias para la población argentina, que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Es un círculo que parece un plato, pero no es. Pero bueno, tiene ese aspecto. La alimentación saludable es también con eso. O sea, puedo comer un poco de azúcar, no tengo que eliminarla completamente. Pero aparte, si bajás el umbral de azúcar y después te comés una mandarina, ayer me comí una mandarina, no sé qué está pasando con las mandrinas, están riquísimas, estaba espectacular. Y capaz que antes hubiera necesitado un súper chocolate y ahora con esta mandarina estaba increíble. Pero en estas guías vas a ver que el tamaño en el que está representado el grupo de alimentos te da la pauta de la cantidad o la presencia que deberían tener en el día, ¿no? Entonces, vegetales y frutas está estallado, ¿no? La mitad de ese círculo tiene vegetales y frutas porque siempre estamos molestando con que aumenten la cantidad de consumo. ¿Comemos pocos vegetales y frutas? Sí, en la encuesta nacional de nutrición y salud siempre sale que tenemos un bajo consumo de frutas y verduras. También después aparece el grupo de los cereales, de las legumbres, ¿sí? Y abajo, chiquitito, van a ver hacia la derecha un grupo que, insisto, aparece chiquitito que tiene chocolates, hay un dibujito de una torta, de un helado. Eso es alimentación saludable. Es con eso, no es que eso está fuera y está prohibido. Entonces, pero la representación te dice, bueno, un pedacito, la paso bien, lo disfruto para que no se empiece la culpa y todo eso. Sí, a mí me pasa un poco que lo siento que es como una droga también. Si como un poquitito voy a querer más. Me pasa un poco eso. ¿Y hay otros solucorantes que se usan en la Argentina, aparte de Aspartamo? Sí, está sucralosa, ciclamato, hace sulfamecá, neotame. ¿Y con eso no hay problema? No son declarados. Están todos en la misma situación. Jefa siempre los está controlando. Acá el paraguas legal, si le quieren llamar así, es el Código Alimentario Argentino, que cualquier persona lo puede consultar en internet a través de la página de ANMAT. Ahí en el capítulo 18 están todos los aditivos, entre ellos estos edulcorantes. Podés usar el que quieras, siempre está en estas ingestas diarias admisibles, para cada uno de ellos tienen un valor distinto. Por lo general la sugerencia tiene que ver con, así como tratamos de moderar el azúcar, bueno, de nuevo, no vayamos como, bueno, saco azúcar, pongo esto. Menos, menos, porque no hace falta tanto. Pero todos están, por ahora, hasta que haya evidencia nueva, en la misma categoría, con, sí, siguen siendo aditivos, por consiguiente siguen siendo inocuos. Si no están como aditivos en el código, entonces no son aptos para consumo humano. Viste, como que a veces se mezcla del alimento, del veneno, son mutuamente excluyentes. Ese alimento es inocuo, punto. Después hay que ver las cantidades. Dan, espectacular. Qué importante el trabajo que haces. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, un lujo, clarísimo. Muchísimas gracias. Nosotros no vamos a un corte, pero quédense porque ya venimos con más La Liga de la Ciencia. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en La Liga de la Ciencia. Llega el momento de la columna de Paleontología porque hay que entender el pasado para poder comprender mejor el presente. Y en esta temporada nuestra queridísima Cecia Paletti, la doctora Cecia Paletti, doctora en Paleontología, nos está mostrando los métodos que utilizan los paleontólogos para hacer su descubrimiento. Porque si no, siempre se descubren cosas, se sale la noticia en los diarios, tal dinosaurio que se descubrió, que hacía tal o cual cosa. Pero, ¿cómo se sabe eso? ¿Qué métodos utilizan los paleontólogos para estudiar el pasado remoto? Y esta técnica es muy, muy curiosa. Ceci estuvo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernalino Rivadia, y le contaron de una herramienta muy parecida a la que se utiliza para hacer tatuajes en humanos. Bueno, esa herramienta, con algunas modificaciones, se utiliza para, justamente, técnicas en paleontología. Impresionante. Vayamos a ver, entonces, esta nueva entrega en donde Ceci nos cuenta las técnicas que utilizan los paleontólogos para estudiar el pasado muy, pero muy, pero muy remoto. Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Vinimos a conocer una novedosa técnica paleontológica de la mano de una referente internacional. Maga, bueno, vinimos acá a conocer esta creativa e ingeniosa manera que han tenido de poder preparar restos fósiles de una forma diferente, la máquina de tatuar modificada. Contanos de qué se trata. Hace un tiempo atrás, en uno de los cursos que dictamos, un chico de La Plata estaba sin compresor, estaba roto y dice que su cuñado tenía una máquina de tatuar. Entonces, que se dio cuenta de que el principio es exactamente el mismo. El martillo neumático, que es lo que venimos usando hace décadas, golpea y con ese golpeteo desprende el sedimento del hueso. Y la máquina de tatuar, en la piel de las personas, hace exactamente lo mismo. Entonces, lo que él hizo fue modificarla, cambiar toda la punta, no la máquina en sí, sino la aguja, y modificarla y adecuarla para poder hacer el mismo trabajo que hacemos con el martillo neumático. ¿Esta herramienta se puede usar con cualquier tipo de material fósil o hay algunos que responden mejor? ¿Cómo les ha ido con eso? Es una pregunta súper interesante porque estamos justamente como jugando a utilizarlas en diferentes rocas primero. Entonces, las rocas más duras responden mejor, a pesar de que la herramienta es un poquito más chica, digamos como que la potencia que necesita es mayor, pero en rocas muy duras desprende mejor, como que la máquina actúa mejor. En rocas más finas, como de repente una arenisca o una pelita no tan compactada, funciona un poco más, se clava un poco más, es decir, se queda ya en el sedimento, hay que trabajarla un poquito más, pero en las rocas bien compactadas funciona perfecto y desprende muy bien. Los costos para adquirirlas o para modificarlas, me imagino que deben ser un poco más baratos que una herramienta específica para preparar fósiles, ¿no? Sí, muchísimo más barata, sí, tres veces menos y eso es lo que, digamos, es una de las cosas principales que nosotros como preparadores y preparadoras nos favorece y que es accesible para todo el mundo. Eso también es muy accesible. En paleontología la mayoría de las herramientas de preparación son del exterior, entonces me parece una idea muy buena y accesible para todos y todas. Este espacio está buenísimo para que la podamos mostrar y de repente llegue a lugares, a museos, que esa es la idea fundamental que tuvo Bruno, que es el inventor de esta máquina, que llegue a lugares donde de repente tienen un montón de fósiles, como hoy en Argentina, que hay un montón de museitos chiquititos en cada rincón del país y que de repente no pueden preparar o no saben cómo preparar ciertos materiales porque no tienen o porque consideran que si no hay un martillo neumático, que es lo que se venía usando hace mucho tiempo, no van a poder avanzar en el trabajo. Y la realidad es que con esta máquina eso es un problema solucionado. Ya está. Digamos, cualquiera que quiera entrar a hacer este trabajo no va a tener que invertir, como invertíamos en otras épocas o en otros momentos de la historia, tanto una cuestión tan económica, sino que al contrario, es muy accesible. Esta es una aguja, que es la para tatuar, que viene con un montón de agujitas chiquitas. Nosotros la cortamos y le soldamos en plata una punta de vidia. Y eso es lo que hace que la máquina funcione. Prendemos, tiene un pedal, el clip para que mande la electricidad. Y es una máquina de tatuar, vos la ves, y es una máquina de tatuar modificada. O sea, la función es la misma que la del martillo neumático, nada más que lo que cambia es el diseño, digamos. El diseño es que esta es eléctrica, el martillo neumático funciona con aire. Aprieto el pedal. Apretaste el pedal. Sin miedo, dale. Me llega a ver el técnico del museo, me va a decir que no preparé mis propios fósiles. Espectacular, es lo mismo. Exactamente. El martillo neumático entra aire y lo que hace es empuja la punta. Exactamente. Y la punta vibra. Y la punta hace lo mismo, ves, mirá. Va y viene. Si ya se prestas atención, va y viene. Hace lo mismo principio. La diferencia es que esta es eléctrica y esto es neumático. Nosotros hoy estamos trabajando en una que es eléctrica, ¿sí? Pero, hablando con tatuadores, ellos usan unas que son inalámbricas. Entonces, estamos de a poco probando y yendo al campo a ver si realmente funciona de la manera que necesitamos y demás. El trabajo de campo, por supuesto que es muy diferente porque a veces si trabajas con dinosaurios, tenés que hacer muchos estos bochones, estas cápsulas de yesos que hacemos para proteger el material. A veces no es necesario llevar algo para limpiar ahí. En cosas muy chicas, muchas veces en campañas en donde no hay que sacar dinosaurios, sino materiales mucho más chicos, está bueno porque uno puede limpiar en el campo y determinar si realmente vale la pena sacar, extraer el material o no. Vos sos una referenta en las técnicas paleontológicas, no solamente de la Argentina, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Has viajado muchísimo por el mundo haciendo este tipo de trabajos. Para mí es un orgullo estar acá con vos y me encantaría que le cuentes a la gente acerca de todo este gran camino que has hecho, que hay muy pocas mujeres técnicas en paleontología en la Argentina que han logrado tanto como vos. Has ido a Antártida desde hace mucho tiempo, un montón de veces. Sos la única mujer técnica en paleontología que lo ha hecho. ¿Nos contás un poco de eso? Bueno, la primera vez que yo escuché hablar de Antártida fue allá por el 2005-2006 que se iba Pablo Puerta, que es un técnico con el que yo me formé, del MEF, y le pregunto, ¿vos te vas a Antártida? Yo quiero ir a Antártida, ¿cómo hago? Y él me dijo como, bueno, yo me voy con Marcelo Reguero, el investigador de La Plata, del Museo de La Plata. Entonces yo empecé desde ese día a escribirle un email por día durante casi un año más o menos, mandándole, Marcelo, yo quiero ir, acá está mi currículum, Marcelo, yo quiero ir. Nunca me vio, nunca en ese momento nos habíamos visto en persona. Y bueno, pasó el tiempo, hice otros recorridos en la vida y en el 2014 yo estaba trabajando con Rodolfo Coria, que es un paleontólogo de Neuquén, Río Negro, y cae un día al laboratorio y me dice, ¿cómo te ves vos para ir a Antártida? Y yo, digo, no, no puede ser, o sea, no puede ser esto. Le digo, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio que voy a ir a Antártida? Me dice, sí, sí, mirá, vamos a ir, pero todavía está en verde, así que esto fue como en agosto, como, o sea, esto fue abracido en agosto del 2014 más o menos. Y yo, no, no puede ser, no lo podía creer. En fines de octubre de ese año me dice, bueno, tenés que venir, tenemos que ir a hacernos todos los estudios, no sé qué, nos vamos entre el 24, el 23 de diciembre y el 2 de enero. Para esa fecha tenés que estar libre. Para esa fecha vine a Buenos Aires, me dice todo lo que había que hacer, todos los estudios, bla, 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 y finalmente salimos el 3 de enero del 2015 para la Antártida. Maga, ¿y cómo es trabajar en la Antártida? Primero un sueño cumplido, y que cada vez que voy es un sueño cumplido, pero a nivel, si vos me decís a nivel profesional, es excelente. He aprendido muchísimo, 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 creo que hoy estoy donde estoy, gracias a haber ido esa primera vez a Antártida. Pero a nivel personal para mí es como un logro, un logro, un logro. O sea, me emociona porque no puedo creer todos los años cuando estoy ahí decir, otra vez estoy acá. Entonces, como es muy fuerte. Se nota que amás tu profesión, que te encantas, sos una apasionada, lo transmitís. ¿Qué le dirías a cualquier niña, adolescente que te esté mirando y que por ahí piense en que ser técnica en paleontología es una opción? ¿Es una opción? Bueno, es una opción. ¿Y qué le diría? Que como todo en la vida lleva un montón de tropiezos, pero que no se caigan, que todo lo contrario, que sigan. Que es una profesión que personalmente da muchos, 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 muchas satisfacciones. Digo, no solo el viajar y el de conocer otras culturas y otras personas y, digamos, comunicarse, interrelacionarse, sino que el trabajo en sí, poder participar de un hallazgo es increíble. Ser uno de los pocos que ves por primera vez en material es lo mejor. Y más en el laboratorio, cuando viene todo encapsulado en el yeso, con sedimento, que solamente viste un pedacito en el campo y vos sos la primera persona que va a ver ese material. Y cuando empezás a descubrir y decís, sí, es una placa, no, es un cráneo, no, es un diente. Es como que todo eso es, al menos a mí personalmente, es lo que más me fascina. Te agradezco muchísimo, me encanta. Ya me dieron ganas de ser técnica y dejar un poco la ciencia. Gracias, Maga. No, gracias a vos, Ceci. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia. Y a mí la verdad es que ya pasado un tiempo, el inicio del programa me agarró un poquito de hambre. Pero hambre de conocimiento, hambre de hacerme preguntas y sacarme las dudas. Por suerte está Valeria Edrest, nuestra columnista, que cuando te arrebata una duda, te la puede responder. Es momento para un bocadito de ciencia, ¿o no? Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y Vale nos va a contestar esta pregunta, que tenemos muchas personas, seguramente vos cuando vas al supermercado te la hacés. ¿Hay diferencia entre el huevo colorado y el huevo blanco? Me hago esa pregunta y conozco gente que cree que el huevo colorado es la gallina colorada y el huevo blanco es la gallina blanca. ¿Ah, que no es así? No sé, ¿eh? En serio pregunto. ¿Vos se lo pregunto en serio? Y bueno, vayamos a ver ya mismo este bocadito de ciencia. ¿Alguien se preguntó alguna vez por qué nos cobran más caros los huevos marrones que los blancos? ¿Será porque son más nutritivos? Para resolver este dilema oval, nada mejor que un bocadito de ciencia. Los huevos de las aves muestran una enorme diversidad de colores. Desde el blanco, pasando por el marrón, hasta el azul oscuro. Sí, aunque nunca los hayamos visto en el súper, hay aves como la gallina araucana proveniente de Chile que ponen huevos verdes y azules. La cáscara de todos los huevos está formada principalmente por el mismo material, carbonato de calcio. La diferencia es que mientras que los huevos de gallina blancos carecen de pigmentación, los coloreados adquieren diferentes tonos a causa de los pigmentos que se depositan en el cascarón a medida que el huevo se forma. La producción de estos pigmentos está determinada genéticamente. Es decir, que el color del cascarón no depende de la dieta de la gallina. ¿Hay garbanzos? Aunque sí puede verse afectado por la edad del animal, el nivel de estrés o factores ambientales. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión. El color de la cáscara de un huevo no está relacionado de forma alguna con su calidad nutricional. Al comparar valores de colesterol, calorías y proteínas, no se observan diferencias significativas prácticamente en ningún componente con respecto a los huevos blancos del mismo tamaño. ¡Jaque mate! Y entonces, ¿por qué nos cobran más caros los huevos marrones? Le damos la bienvenida a las cuestiones puramente culturales y de comportamiento de los consumidores. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. En primer lugar, esto no es así en todo el mundo. Si bien globalmente el consumo de huevos marrones y blancos es parejo, existen enormes diferencias regionales. En Europa, más del 80% de los huevos que se consumen son marrones, frente a solamente el 30% en América Latina y el 10% en Estados Unidos. Pero eso no es todo. Resulta ser que los seres humanos tenemos preferencia por los huevos con uniformidad en el color de la cáscara. Y es mucho más difícil producir huevos marrones parejitos, sin variaciones de color, manchitas o puntitos que los hagan menos atractivos. En el caso de los huevos blancos, estas irregularidades pasan más desapercibidas. Y por lo tanto, hay más huevos comercializables en cada tanda. ¿Qué hueve? ¿Dónde anda aquí? A este factor se suma que tiempo atrás... Estamos de acuerdo hasta acá, ¿no? ...las gallinas ponedoras de huevos marrones tendían a ser más grandes y por lo tanto consumían más alimento que la de los huevos blancos. Aunque esto ya no es así, el mayor valor se mantiene por costumbre. ¡Paga la plata! De esta manera, tenemos el combo perfecto para encarecer el producto. A diferencia del color de la cáscara, el de la yema sí depende de la dieta de la gallina. Allá lejos y hace tiempo, el color amarillo intenso era un orgulloso indicador de que la gallina había sido alimentada a base de maíz y otros vegetales que contienen naturalmente pigmentos de la familia de las santófilas. Color, obviamente, amarillo. Hoy en día, lo más común es que en las granjas les den a los animales el pigmento mezclado con el pienso. Ya les puse un poquito en el comedero y si están comiendo... Para que todos los huevos tengan yemas amarillas, independientemente de la alimentación del animal. ¡Ojos que no ven! En conclusión, no juzgues a un libro por su portada ni a un huevo por el color de su cáscara. Esto fue dilema oval. Esto fue un bocadito de ciencia. Y llegó el momento del club que más crece en la Argentina, un club que nos encanta, el club de los amantes de la curiosidad y del mundo del conocimiento. Estoy hablando, por supuesto, del club del nerd. Hoy tenemos una invitada que le dije, sos diseñadora, me dijo, sí, pero muy nerd. Es una diseñadora muy nerd. La verdad es que amamos el club del nerd porque nos permite conocer personas extraordinarias. Estamos hablando de Camila, que tiene un proyecto hermoso, se llama Etimo y hace cosas increíbles con la borra de café. Vengan a ver lo que es, todo lo que hace, porque es maravilloso. Hola Camila, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estás Camila? Hola, gracias por invitarme. No, estamos muy muy contentos de que hayas venido, la verdad, muchísimas gracias. Contanos de qué se trata toda esta hermosura que nos trajiste. Bueno, les traje un poco de los materiales que nosotros hacemos. Hacemos todos materiales biodegradables hechos con residuos gastronómicos. Trabajamos principalmente con la borra de café y también hemos trabajado e investigamos y tenemos algunos proyectos con yerba mate, con la cascarilla del café, con otros residuos gastronómicos. Qué bien, ahora podemos tocar un poco y oler. Aparte se huele, no quiero contarle, porque todavía no existe la tele con olor, pero se huele como un olorcito café riquísimo. Claro, esto por ejemplo es como una goma espuma, ¿no? Esa es una goma espuma que hicimos para packaging. La idea es que a usted llegan los productos y después, una vez que tenés tu producto, podés sacarlo y esto lo tirás a tu maceta y la borra de café es muy fertilizante. ¡Ay, qué genial! Y aparte la textura que lograron es bárbaro. ¿Hace cuánto empezaste con este proyecto? Este proyecto empezó en el 2018 como una carrera de tesis de diseño y desde ahí seguí investigando y armando el proyecto hasta hoy. ¿Me pasás la taza? Esto es un vaso hecho con borra de café, ¿no? Exactamente, es 100% compostable y está hecho con borra. ¡100% compostable! O sea, cuando dejas de usarlo lo podés compostar, pero mientras lo usás es un vaso común. Sí, exactamente. Es espectacular. Y me imagino que hoy en día con todos los cafés que hay, que creció mucho, por lo menos acá en Buenos Aires, está un poco de moda de café especialidad. Ahora tenés un montón de gente. ¿Te lo da o ya se usaba para otra cosa? No, no lo dan. En general la tiran a la borra de café y además es un residuo que tiene mucho precio, ¿no? Muchos saben de dónde viene su grano de café, lo tuestan ellos y hacen el café. Y cuando tomamos café, solo el 1% llega a la taza. El 99% restante se convierte en residuo, que es la borra. Entonces es muchísima cantidad. Una cafetería descarta entre 4 y 5 kilos de borra por día. Claro. Y una taza de estas, ¿cuánto lleva? ¿Cuántos cafecitos? Tiene 140 gramos. Un café son 7 gramos. O sea, son 20 cafés. 20. Con 20 cafés, una tacita. Mirá, espectacular. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo empezó todo? Todo empezó, bueno, un poco investigando sobre materiales y buscando alternativas que sean más sostenibles. Y eso empecé como a explorar todo lo que es el mundo de los biomateriales, que hay muchas cosas que se pueden hacer en las casas. Todos estos materiales están hechos de manera súper hogareña. ¡Guau! Esto es de... Eso es cáscara de cebolla y esto también. ¡Ah! Mirá, uno va a agarrar y la tira al compost y no, puede hacerse, esta textura es increíble, la podés hacer cosas increíbles. Mirá, está buenísimo. Este yerba mate, por ejemplo, que es otro gran residuo que tenemos. Claro, un montón. Se descartan 10 kilos por persona por año en toda la Argentina. Claro. Pará, esto parece un cuero, parece... Sí, parece cuero. Y es re rico el olor. Y tiene rico el olor de mate. Está muy bueno. Bueno, para entonces no estar... Espera, nosotros nos entusiasmamos para tocar todo, pero nos estabas contando. Entonces se te ocurrió esta idea, empezaste a investigar. Y empecé a ver que en realidad el 46% de nuestros residuos son orgánicos, ¿no? A mí me pasaba que yo estudiaba y tomaba mucho, mucho mate y veía cómo se acumulaba el tacho de yerba y yerba y de orgánicos. Y buscando soluciones a materiales que sean más sostenibles, era bueno, acá hay un material que es biobasado, o sea, que viene de recursos renovables, que es biodegradable, que ya tuvo una vida útil, que es haber sido alimento nuestro y que todavía tiene muchísima potencialidad para hacer un material. Entonces ahí empezó un trabajo más de investigación de qué se puede hacer con los residuos orgánicos para reemplazar a los plásticos, ¿no? Y cuando, bueno, me imagino que debe haber sido muy divertida la fase de experimentación. Y en algún momento dijiste, pará, esto ya puedo fabricar algo. ¿Cómo? ¿Cuándo te hizo clic la cabeza? Fue primero un deseo, ¿no? Es decir, experimentar es súper divertido y se puede hacer de maneras hogareñas y se puede llegar a un montón de resultados. Y en un momento fue, yo quiero hacer un producto que llegue a la gente. Que pueda realmente solucionar un problema de contaminación y que sea un producto. Y ahí fue cuando empezamos con la tasa. Ahora, Camilo, en ese experimentar que vos decís, hay mucho conocimiento también de ciencia de materiales, ¿no? ¿Vos tuviste eso en la facultad como materia o fuiste autodidacta? ¿Cómo es eso? Empecé totalmente autodidacta. Del mundo de los biomateriales hay muchísima información online. Hay muchos recetarios, hay muchísimo acercamiento a la información y después me fui especializando. Empecé, como no había un lugar donde ir a averiguar sobre biomateriales, menos siendo del diseño, empecé un poco de biopolímeros en ingeniería, un poco de bioeconomía, un poco de diferentes rubros. Pero, por ejemplo, este material, ¿cómo se te ocurrió que esta borra de café podía tener consistencia? Que parece, uno la toca, parece plástico, ¿no? Sí, parece plástico, es liviano. ¿Ya existía una receta para transformar la borra de café en plástico o vos la desarrollaste? No, es toda una formulación, es agregar diferentes componentes que sean biobasados, que sean biodegradables, que permitan tener la consistencia, que permita resistir además al calor, a los alimentos, a varias cosas. ¿Y patentaste esto? ¿No está patentado? ¡Patentalo! ¡Deberías, deberías, te vas a sacar la idea! ¡Está buenísimo! Pero porque, bueno, es otra metodología también de trabajo, no todo se tiene que patentar. Claro, acá hay, muy bien, ahí es como una costa de ese, un aplauso. El conocimiento colectivo, ¿no? En definitiva vos también aprendiste de otros y todos, de todos, me copa. Es una maravilla. Y esto, por ejemplo, esto que se está hecho de cebolla, por ejemplo, esto para qué se puede usar, es como también, esto parece como si fuera que Nail, ¿cómo se diría eso? Mira, yo te digo para qué lo usaría yo. Que también lo vi y que creo que lo vas a conocer seguramente. Esos que le dicen B-Wraps, esos que son como de tela, que le ponen como cera de abeja y los podés usar en vez del foil plástico para almacenar comida. Entonces, si vos me das uno de estos, yo me comí un sándwich. Lo dejé por la mitad, lo envuelvo con esto, lo dejo en la heladera y lo tengo tapadito y lo puedo reutilizar. Me encanta. Hay algo que está muy bueno de los materiales, que es que un material tiene distintas potencialidades. Esto que inclusive hicimos primero como una goma espuma para packaging, que fue un desarrollo que nos pidieron. Después empezamos, ¿qué pasa si lo hacemos para revestimiento? Claro. Y de repente tenés cafeterías ambientadas con esto que es acústico. Claro, porque es acústico. Claro. Entonces, empezar a... Los materiales tienen diversas aplicaciones. Una vez que vos conocés las características y sus limitaciones también, porque no todos los materiales sirven para todo, las posibilidades son infinitas. Mirá, ¿y esto que tenés acá qué son? Estos son todos los residuos con los que trabajamos para que los conozcan. Esto es la borra de café. Borra de café. Hay gente que te lee la borra de café. Nosotros acá en el Club del León no andamos con cosas tan místicas, sino que bien concretos. Después, esto que está acá es otro residuo de la industria del café, que es la cascarilla del café. Cuando los tostadores tuestan sus granos, sale esta pequeña cascarilla que tiene un olor muy particular. A ver, perdón. Sí. Hay discusiones sobre a qué se parece. A ver, vamos a ver con Eugenio. ¿Vos qué decís Eugenio a qué se parece? Ay, sí. A ver. Tiene un olor particular. No es feo. Algunos dicen más a pan, otros más a chocolate blanco. No sé, hay una mezcla rara. Y el tercero, yerba mate. Que al principio la juntábamos mucho de las casas, pero después cuando queríamos tener más cantidad era más complejo. Y empezamos a trabajar con otro emprendimiento que hacen blends de yerba. Y nos daban el polvo de la yerba. Entonces lo que hay acá es el polvo tamizado de la yerba mate. Claro, que si no, eso se descarta y muchas veces ni siquiera se composta, porque si se compostara, bueno, uno diría bueno, qué sé yo. Pero muchas veces ni siquiera, ¿no? Sí. Hay que trabajar mucho en lo que es la gestión de residuos en cuanto a la separación. Y también lo que nosotros hacemos, por eso es importante que nuestros materiales sean biodegradables, que es extenderle la vida útil al orgánico para que después pueda ir a ese compost. Entonces, en vez de ser usado y tirado al compost, es una taza o la usa, tiene su vida útil y luego va al compost como ya iría directamente. ¿Y qué dicen? Me imagino que es un éxito total. ¿Qué dice la gente cuando le decís este vaso lo hice con borra de café? Este material que parece espuma de goma también está hecho con borra de café. ¿Cuál es el impacto? Exacto. Es muy lindo, sobre todo porque genera una gran necesidad de olerlo, de tocarlo. Sí, sí, sí. Y también siendo diseñadora eso es importante, ¿no? Que haya una experiencia, que las cosas sostenibles no solamente sean eficientes en cuanto a recursos, sino que además sean una experiencia superadora, ¿no? Claro. Que tenga un aroma, que tenga una textura. Que es lindo, es muy lindo, ¿no? Es un objeto precioso. Ustedes se llaman laboratorio de biomateriales. Sí. Étimo. ¿Qué es étimo? ¿Con donos por qué étimo? Étimo fue de etimología, con esta idea de pensar de dónde vienen las cosas, cuál es la raíz, ¿no? De qué está compuesto el mundo que nos rodea. Qué bueno, espectacular. Me gusta. Y también hacen llaveritos y cosas, ¿no? Claro, porque, bueno, eso que te comentaba antes, de que una vez que desarrollás un material, las potencialidades son infinitas, ¿no? Y ese es el mismo material de la taza. Acá dice, soy borra de café. Étimo, claro. ¿Y cómo es el emprendimiento? Y tienen premios. Tienen premios, claro. Tenemos premios, ganamos el Santander Global Award, habiendo ganado el Santander. Sí, global. ¿En serio? Ganaste el argentino y el mundial. Exactamente. ¡Qué grande! Campeones del mundo. ¡Qué grande! ¡Qué grande del mundo, muchachas! ¡Qué grande, muchachas! Qué lindo. Y ganamos también recientemente el concurso Pony, que es un concurso nacional de Injube para emprendimientos de 18 a 29 años. Así que también invito a toda la gente joven a participar de ese tipo de convocatorias, que la verdad es que ayudan muchísimo a emprender y a, sobre todo, emprender con cosas de innovación que tal vez llevan mucho tiempo de testeo, de prueba y error, de mucho fracaso y todas esas cosas ayudan a seguir. Y cuando ganaste el premio, contanos cómo fue el momento, cómo te enteraste. Esas cosas nos podían contar. No, fue re lindo. O sea, fue una gran experiencia. Fuimos a concursar a España y todo el concurso era en inglés, así que también ahí te agarran sus nervios, sus cosas. En general, todos esos concursos tenés cuatro minutos para contar tu proyecto y cuatro minutos de preguntas. Ah, tipo el pitch, ¿no? ¿Qué le dicen? El pitch. Así que ahí es contar todo muy, muy rápido. Es desafiante esa adrenalina también de contar todo eso. ¿Quién te coachó? ¿Cómo te preparaste para esos cuatro minutos de vender tu idea, que está buenísima, pero que hay que condensar todo en cuatro minutos? Sí, teníamos mentores y veníamos trabajando, pero hasta eligiendo las palabras, qué sí, qué no, para que se entienda toda la información en ese poco tiempo. Y bueno, una vez que estás ahí y una vez que ya lo dijiste, ya eso es suficiente. Y después viene el premio, que es mucho más gratificante también, pero ya cuando lo decís y surgen preguntas y esas preguntas te ayudan también a entender mucho más tu proyecto, ya es un montón de aprendizaje. Además, me imagino que es un jurado que entiende un montón de startups, de empresas de base tecnológica. Y hablando de eso, ¿escala esto? ¿Es posible montar a gran escala la fabricación de este tipo de cosas? Sí, o sea, todo lo que fue el desarrollo de la tasa lo proyectamos de esa manera, ¿no? Fue como hagamos un desarrollo que pueda tener escala, que pueda realmente abarcar a todo ese mercado gastronómico y a todas las personas amantes del café. Y que nos permita también después desarrollar lo mismo, pero con otros residuos y que sea fácil el traspaso. ¡Qué bueno! Y ya si cualquiera en su casa que nos está mirando ya quiere su tasa, ¿ya la puede conseguir? Estamos casi a punto. Para fin de año la tenemos proyectado que sea el lanzamiento. Hoy en día la pueden ir a probar a cafeterías. Ah, ¿en serio? Pueden ser parte del testeo, estamos en los últimos testeos. Puedes ir y probar la tasa y dejarnos también tu reseña de cuál fue la experiencia que tuviste. Así hacemos todas las modificaciones. A mí eso del diseño me encanta porque entiendo que hay un proceso como de iteración también muy parecido con la ciencia, ¿no? Que realmente uno hace un prototipo, lo prueba, necesita ese feedback de las personas, hace una modificación, lo vuelve a probar y como que cada ciclo es un aprendizaje. Totalmente. ¿Es así? Y nosotros queríamos que además la gente sea parte de eso. Desde los baristas y la gente de las cafeterías como también el que va a los locales que pueda probarlas y dejarnos su experiencia. Bueno, yo me muero por probarme un cortado acá en este vasito hermoso. Ahora nos vamos a Café en la Tv Pública acá con la taza. Les pedimos, bueno, pedimos que nos prueben, nos hagan un cafecito ahí. Está hermoso, la verdad que... Qué bueno, está hermoso. ¿Y cuántas son ustedes? Somos un equipo de tres y varias personas que colaboran en el proyecto en cosas específicas y entran y salen. Excelente. Tiene mucho futuro esto, ¿eh? Mucho presente también y mucho pasado porque trabajaste un montón. Así que felicitaciones y aguardamos ahí todas las novedades porque creo que pueden salir cosas increíbles además de todo lo que ya han hecho. Felicitaciones. Gracias, gracias por invitar. Felicitaciones y muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, la próxima nos tomamos un cafecito. Sí, sí, ahora nos tomamos un cafecito, ahora tenemos el programa y nos tomamos un cafecito. Nos tomamos un cafecito. Bueno, nos tenemos que ir pero tuvimos un programa hermoso, se terminó la Lía de la Ciencia pero lo bueno es que la Lía de la Ciencia sigue la semana que viene. Acá, en la pantalla de la Televisión Pública. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Chau! 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 Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.